Mis amados amigos, lo invito el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión. Tenemos muchas sorpresas todas las semanas, pero tenemos en este programa en específico un invitado muy especial, Leonel Alfaro. Hola, ¿qué tal amigos? Que Dios les bendiga. Quiero invitarse para que sintonices Compartiendo la Visión todas las semanas, todos los martes a las 8 de la noche. No te lo pierdas a través de www.ovmradio.com. Ahí estaré en este programa compartiéndoles sorpresas de un evento que vamos a tener aquí en la ciudad de Miami muy pronto. Así que no te lo pierdas. Recuerda, todas las semanas, todos los martes a través de ovmradio.com Compartiendo la Visión. Así que ya saben, los esperamos el próximo martes.